Y esta semana hablábamos de los aumentos que surgen a partir del COVID-19, más de 700 casos en la provincia de Jujuy en estos primeros días de enero. Hablábamos de la importancia de la vacunación y en el CEPAM no había vacunas, pero han llegado, es la buena noticia del día. Y vamos a tomar contacto con nuestro compañero Nicolás Pizzasich, que justamente se encuentra allí en el CEPAM. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Saludo para Nico también, para toda la gente que está del otro lado viendo. Exactamente, llegaron vacunas acá al CEPAM. Nos encontramos nosotros en el CEPAM para llevarle esta muy buena información para todos. Y vamos a charlar, vamos a dialogar con Elizabeth Calizaya, que es enfermera encargada también de este lugar. Elizabeth, muchas gracias por recibirnos. ¿Han llegado vacunas? Sí, buenas tardes. Sí, hoy llegaron vacunas COVID, moderna y valente. Si se pueden acercar, está ubicado en Alvear, al 1152, los horarios que son de lunes a viernes, de 8 a 20, horarios corridos, los días sábado de 8 a 13 únicamente. ¿A quiénes va destinada, en este caso, las vacunas que llegaron? Las vacunas COVID a partir de los 6 meses de edad, hasta el sin límite de edad, por grupo de hectáreos, que serían primera o segunda dosis, ya vamos poniendo hasta la séptima dosis. Más de 50 añitos ya va con séptima dosis. ¿Hay algún tipo de prioridad? No, van como van con grupos hectáreos, hasta los 17 años son el segundo refuerzo, mayores de 18 a 50 años va con quinta dosis. Mayores de 50 con patologías van sexta y séptima dosis, cada seis meses. ¿Qué debo presentar para vacunarme? El documento, el carné de vacunación o únicamente el documento y acá se le da un duplicado. Si presento algún síntoma, no me puedo vacunar. No, primero se le pregunta si presenta algunos síntomas y si no, no se le vacuna. Bien, y también, bueno, por supuesto, preguntarle si solamente acá en el CEPAM será el único lugar donde se pueden vacunar o va a haber diferentes tipos de lugares. Sí, hay diferentes puntos de vacunación que serían los CAPS o Instituto de Seguro también. Y acá al CEPAM pueden acercarse cualquier persona, cualquier cuestión etaria, digamos. Mayores de seis meses hasta sin límite de edad. Muchas gracias, Elizabeth. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba toda la información, llegaron las vacunas. Acá al CEPAM nos daba también el índice importante, ¿no? Que muchos preguntan sobre la cuestión etaria también y la documentación que uno debe presentar. Perfecto, Pisa. Es importante resaltar esto, ¿no? Porque si bien habíamos dado la noticia de que el día martes se habían quedado sin las vacunas correspondientes, porque claro, al aumentar los casos, mucha gente ha decidido salir a vacunarse, que está bien, está perfecto que nos cuidemos. Pero claro, había aumentado de repente la demanda, habían quedado sin vacunas. Ahora han llegado en este centro de vacunación. Igualmente, en cada barrio también están los nodos, los CDI, encargados de la vacunación. Por supuesto que sí. Algo para resaltar, que siempre se pregunta, es sobre la cuestión de los síntomas. Si tenemos síntomas, no nos podemos vacunar. Eso también para resaltar. Y bueno, hace rato que Elizabeth nos repasaba el tema de los horarios también acá. Es más, hay algunas personas en este momento presentes que están presentando documentación también para poder inocularse. Porque llegaron esta mañana y ya pueden directamente pasar por acá, por las oficinas del CEPAM, para poder hacer el trámite de la vacunación. También si presentan algún tipo de síntomas, todas aquellas personas pueden acercarse directamente al CEPAM para poder hacerse el hisopado correspondiente, para ver si resaltan algún resultado positivo o negativo. Claro. Que eso también es importante en estas últimas horas. Pisa, ¿y es necesario tener un pedido médico para hacerse el hisopado? ¿O presentando síntomas ya puedo ir a hacerme el test? No, presentando cualquier tipo de síntomas ya directamente te haces presente, por ejemplo, acá en el CEPAM. Y automáticamente te hacen el test. Perfecto, ahí está toda la información completa. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Ahí estaba la buena noticia, ¿no? Nico, hay que resaltar, hay que seguir cuidándose. Hasta el día 16 de enero presentábamos ya 711 casos de COVID-19. Si bien los casos no son de gravedad, hay que evitar que sean de gravedad. Había dos personas igualmente internadas con evolución favorable, pero el pedido del cuidado y de la responsabilidad. Sí, la preocupación, Nancy, es que ya se confirmó aquí en el norte del país que ha fallecido una mujer en Salta. Sí. Por consecuencia justamente del contagio de COVID. Así que hay que continuar con la vacunación. Leía por ahí, porque lamentablemente no nos atienden el teléfono, leía por ahí la gente del Ministerio de Salud que dicen que ahora, claro, que hay muchos casos de COVID, hay pocas vacunas, ¿no? Que antes, cuando no había casos de COVID, la gente no iba a completar los esquemas y que ahora sí lo está haciendo, algo que está bien también, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es como... Gracias.